¿Qué tal, Juegos Amigos? Yo soy Luz y hoy tenemos una visita coleccionista muy especial con dos preciosas princesas, que es Carlita y Carolina. Luchadoras también de la WWE, si quieres te voy a sacar una... Me encantaba a mí, pues, musculosas como las ves en la tele, como que es un cuerpo diferente al de Barbie. Claro. Como si fueran sacadas casi casi del ring a transformadas en muñeca. Y tienen... Exacto, está preciosa y tienen una combinación entre la cara más linda y detallada como una Barbie, porque es una cara más chiquita estética, pero eso no quita que también traigan súper músculos y estén padrísimos. Como la vibra que tiene Rilakkuma, lo kawaii, lo pastel, muy chistoso, muy gracioso. Y empecé, bueno, con mi mamá a coleccionar Rilakkuma por una amiga que traía una libretita de Rilakkuma. Y entonces yo busqué Rilakkuma en internet y me encontré remens y más cositas, y pues desde ahí a mi mamá ya también le llamaron así. Y desde ahí las perdimos a las dos. O como que tocan. Se me hace también muy bonito como para Halloween, ponerlo en display. Muy tenebroso. Increíble, y aquí tenemos la cafetería de Maybe. La casa grande. Cuando mi papá vio que yo llegaba a esa casa, dijo, ¿y dónde vas a meter eso en la maleta? Dije, ¿de qué cabe, cabe? Y el dinosaurio de George, ese se parece a las iguanas que tengo, se me imagina. Muy chiquito. Mira aquí están las iguanas. Ahí está el dinosaurio. Más cortita. Pues continuamos por aquí porque estamos en la parte central de la colección. Ya aquí tenemos justamente Happy Plays en todas estas versiones en la casa. Sí, esta es la colección de Rainbow Witch. Es como la que está antes de las sirenas. Ok. Pero aquí, pues en display, las de Rainbow Witch me parecieron muy lindas. Lo que me gustó más de esta colección, los colores fosforescentes. Por acá, justamente, los establos. Esta es mi colección muy bonita. Se me hizo para combinarla también con otra casita que tenía su establo. Se me hizo muy original. Le doy las gracias a mi hermana. Ella tuvo que ver mucho en esta colección porque me fue cazando las muñequitas en la tienda. Cada que iba por el súper también. A la super mansión. Esa se me hizo también muy linda. Y me encantó la idea de que trajera su auto. Y ya sale. Y que al auto, pues le abres el cofre, su llanta de vacación. ¡Ay, qué belleza! Y por aquí tienes una canastita para el picnic. Y que trae llave. Eso se me hizo súper, súper lindo. A México no llegó lo de aquí abajo. Pero lo amé en cuanto lo vi porque es la versión de Disney. Es alusiva por decir, aquí vemos detalles de Rapunzel. Vean, o sea, el set. Tanto para pintura y demás. El baño. Aquí tenemos lo que es la cafetería de Mickey. Y aquí está Bella y Bestia, que era el que yo quería, pero nunca llegó a México. Cenicienta y demás. Yo estoy emocionadísima. Tenemos tantas cosas, créanme, amigos. Este lugar vale la pena para quedarte a jugar, a ver, a estar con calma. Estas niñas. Estas son las Boxy Girls. Que traen una cajita y un accesorio sorpresa. Te salen como estos. Puede salir un labial, una bolsita. Muy fashion. Se me hacen también muy lindas. Y vamos casi a la mitad, Juan, amigos. Hay muchísimas cosas. Tenemos de Playmobil, de Spirit. Aquí tenemos justamente la escuela. Que originalmente es de Little Bootsies. Pero, pues como Playmobil sacó el salón de clases, dijimos, ¿dónde la ponemos? Y al mismo tiempo vimos esa escuela en la tienda y dijimos, es compatible. Entonces la compramos para que estuviera como ambientada la escuelita. Y me encantó el detalle de la campanita. Y le suena. Sí, sí me cayó. El 20 de que no es tal cual de Playmobil, pero a la escala le queda increíble. Es que aquí abajo sí tiene los sets completos de Playmobil, que es la casa y el establo con las caballerizas. Y me encantó que tengas de los Muppets. Esos hicieron completamente desde mi época ochentera. Me encantaba ver los shows. Sobre todo de cuando salía el chef. Ay, que hacía siempre puras cosas chistosas, ¿no? Que este le corría para que no lo fuera a coser o cosas así. Igual Beto, con Basilio, Kiko, los que siempre criticaban. Y yo cuando los vimos, así ya en figura que los sacaron hace como dos años, dijimos, wow, lo tenemos que hacer como un mini teatro y te remontas a los shows que veíamos en la tele. Que justamente aquí tenemos el resto de los sets de los Muppets en un concierto. Me encanta la distribución. Vamos primero para aquí abajito, porque tienen uno de mis favoritos, que en contra de lo que todo el mundo pudiera pensar, este es de Carlita. ¿Cómo es que te gustó Sailor Moon? Porque a ti tal cual no te tocó el auge de Sailor Moon. Pues primero como que no me gustaba. La veía como rara, fea. Pero pues después me fue gustando al encontrarle su chiste. Por ejemplo, sus colores pasteles, las aventuras que tiene. Ahí está Sailor Moon. Hasta con la versión que son Mystery, que sacó Funko. Me vean aquí, ya también sé que son de tus favoritos. Sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque me encantan las miniaturas y sus detalles muy tiernos, muy bonitos. Y el remin pues lo puedes combinar con cualquier muñeca, por ejemplo, Boxy Girls, Barbie. Entonces que vean, acá también tenemos The Destroyer, La Escuela. Los Hamtaro, bueno de la película, la serie de Hamtaro. ¿Y éstas cómo llegaron a tu vida? ¿Por qué éstas deben de ser de caro? Pues más o menos de las dos. Sí. Porque yo junté algunos Hamtaro y después ya ella además de necesitario la caricatura. Y dijo, qué lindos están. Y luego había personas que vendían su colección. Ya no la querían a los pobres ratoncitos. Y dijimos, pues vamos a completarla. Al fin nos gustan las caricaturas de ellos. Incluso también tenemos el álbum. El que sacó Panini. Guau, aquí de Pikachu, bueno de Pokémon. Esta es la casita. Es como una mini casita. Aquí abre, tiene ahí su camita, su escalera. Es como una pequeña casita así de descanso. Y estos accesorios kawaii, cuéntame, esos nunca los había visto. Esos también los conseguimos en un viaje que hicimos hace como cuatro años más o menos. Son los Charms del place del Charm U. Haz de cuenta que son pequeños Charms para pulseras. Por eso tienen arriba, para que lo pongas con tu cadenita. Pero para ponerlos en display y que también los guardas le sacaron como para pequeña escuela. Entonces es la Charm U a School. Esos los sacó Toizaros. Fue lo único que los tenía hace como cuatro años. Qué increíble. O sea, hay tantas cosas. Justamente de vermel. Aquí tenemos más sets. Este es uno de mis favoritos porque es todo de Kitty. Bueno, todo el mundo es Sanrio, mejor dicho. Porque ahí tenemos a los gemelitos. Y vean, o sea, el nivel de detalle y calidad que hacen las cosas. ¿Ese es un sacapuntas? Sí, es una maquinita de sacapuntas. Le das vuelta y es para poner la basurita. Vean qué belleza. Sí, ya sé por qué los amas. Están hermosos en set de costura. Cada uno de los sets tiene su magia. Creo que sí me va ganando el de Kitty. Por acá seguimos con estos caballitos coquetos. Que esos sí no los conozco. Cuéntame. Esa es la culpable, Carlita. Que fuimos a ver a la tía Cata, que es mi hermana que vive en Santiago. Ella tiene una juguetería cerca. Fuimos en la noche y dijimos, ya de último, parinos a ver. Mirame nada más que es su tierra. Y vimos los royal ponies. O sea, royal princess ponies. Pero yo recuerdo que me gustaba Shira. Yo le dije, Shira necesita un caballito. Y por eso conseguí. Y les puedes quitar el cabello. Wow. Y les pones del salón, pues otra peluca. Y les puedes transformar en rubio. Wow. Un colita. Y los accesorios que tienen. Pero estos temas son muy buenos las pulseritas. Son las que traen. Y la piedrita. Sí se parecen a los que acaba Shira. En los 80. Está muy kawaii. Y estos ponies. Son los que sacaron en cajita por las ediciones. Sí, conmemorativas. Sí, conmemorativas. Ay, sí, los ponies son de mi mamá. Que no me digan a mí. Pero a ti también te gustan los de los 80. Y aquí encontramos los ponies que venían en sobrecitos. Este cuando sacaron la película. Hace poquito, no sé, como dos años. Que fue la película del ponies. Salió el castillo. Este sí llegó a México. Lo conseguí en tienda de autoservicio. Y algunos sobrecitos, esos cuando fuimos de vacaciones, sí tenían muchos. Entonces ahora sí que tentando la bolsita, más o menos uno le atina cuál puede ser. Y así es como juntamos al mundo. Aquí tenemos creo que uno de tus favoritos por la cantidad de colores que tenemos y de personajes. Sí tienes algunos repetidos, obviamente, por las ediciones. Pero ¿cuál es el que podrías coleccionar más porque sea tu favorito? Ah, sí. Mi favorito de serie, las de la diadema. Me gustó mucho su moñito. Y antifazes. Son como así mis dos series favoritas. Y mi personaje favorito, la de azul. Esta que es la señora Gay. Pero vean todas las presentaciones desde las minis. Que esta tiene vlog. Vean qué belleza. Todos los personajes. Y aquí abajo tenemos los sets. Estos también son alusivos a ciertos cantantes y demás. Arriba hay más ponies. Ponies ecuestrias. Pero estos sets de vinil, que siempre lo he dicho, creo que de encuestas son mis favoritas. Pero tienen set por set. O sea, cada escenario. Aquí está la fiesta. Aquí está aquel centro comercial, salón de belleza. Salón de belleza. Y la chica fotofinish. Que es la que siempre está tomando las fotos, ¿no? Entonces es muy ad hoc. Las demás que sacaron las complementas con el vestuario. Aquí está de la pijamada. Que se ve tan tierno, tan lindo. Y seguimos con el amor a Playmobil. El nivel de detalle que maneja Playmobil, vean. Increíble. Acá el centro comercial. Pero vean. Tiene referencias a tiendas. Y eso es justamente todo de ustedes que hacen esos detalles. Está padrísimo. Si se nos ocurre, aquí incluso le puedes prender algo. Es increíble. Qué belleza. A para algo. Qué belleza. Ahí está la casa de los sueños de Pony. La dollhouse. Aquí me encantó que Playmobil como que le hizo esta ruedita. Y tú la puedes adaptar con una lamparita normal. Para el closet. Y que ya tiene luz tu casa. Eso se me hace un muy buen detalle. ¡Wow! Y aquí está. De los cazafantasmas. Que creo que no podía faltar. Es la delgada línea. Aunque no es tan rosa, es súper kawaii. Sí. Es muy linda. Me gusta la carita del fantasmita. No es tan que te espante. Está lindo. Y aquí el colado que está vendiendo comida. Pero vean. O sea, continuamos con los sets. Sets y más sets. Me encanta. Hay que decidir destacar algo. Que esto es tarea y trabajo de las dos. Es complicado poder exhibir los sets. Es complicadísimo. Pero lo que hicieron aquí es magnífico. A ver, cuéntenme ustedes cómo lograron que los sets se vean todos. Que luzcan. Que puedas jugar. Y que no se vea amontonado. Aunque tienen muchísimas cosas. Pues primero que el papel esté de acuerdo con el ambiente de tu guillete. Pero primero medir en qué estante lo puedes adaptar. Después ya que lo tenemos, vamos a forrarlo y a cortar el cartón. Lo más difícil sí es cortar el cartón, pegar el papel y incrustarlo que quede bien pegado, que no se sape. Después el pastito. Y después ya la casita, sacarla e irlas juntando así todas. Pero con mucho cuidado. Que no se te caiga el accesorio pequeño que ya pusiste. Y así, ponte el gato con cuidado. Y con cuidado. Y ir viendo. Si se ve, no se tapa el de atrás. Ok, si está bien. Hazlo más para acá. Hazlo más para allá. Y así es como lo vas armando, armando, armando. Y queda perfecto, ¿no? Es como el momento ideal. Y que ustedes jueguen con ellos. Que los exhiban. Que estén aquí. Porque ya decía Carlita hace rato que ella viene y juega. Pero, ¿cómo diríamos? La indicación es todo lo regresas a su lugar para que no se pierdan las piezas. Pero creo que también es divertido seguirlos acomodando, ¿no? Volverlos a regresar a su lugar. Por acá está otra parte que como niña siempre vas a adorar. Que es la papelería y que sea kawaii. Te las acabas y se las pones en display. Y te acuerdas de ellas. Y pasa eso mucho. Que de repente están tan bonitas que dices, pero es que no, no, no quiero tirarla. Ya, que se quede aquí. Y las guardas. O sea, tienen tantas y tantas niveles de detalle. Por aquí seguimos teniendo personajitos. Y de mis favoritos son justamente los Tsum Tsum. Que están de este lado. Todo está acomodado perfectamente. Todo te está dando una cara o viendo en algún momento. Como estas niñas, este es uno de mis sets favoritos. Que es justamente la cafetería, pero de Sailor Moon. Que yo creo que también te volviste loca como yo cuando la viste fue así de dos cosas que amo juntas. Es que vean, ahí está la hamburguesa de Sailor B, Sailor Venus. Vean, o sea, ahí está todo el temático, cómo sería la comida de cada una. La cosa más bonita y pues, acompañada de estas lindas niñas que quedan perfecto. Y vean, en este otro es un set de Pokémon. Se ve lindísimo. Ay, qué belleza. Acá hay minis. Y justamente a veces nos falta esto de cuál es el que me falta. Pues teniéndolos exhibidos, sacándolos y posándolos, te acuerdas perfectamente cuál te falta. Porque ya jugaste con él. O sea, estos que también están llegando de nuevo. De lo que son los Little Pet Shop. Pero en estas versiones ultra minis. Se me hicieron lindas y los colores que se acercaron. Allá tenemos los Shopkins. Y Fushin y... Hay tantas, tantas cosas. ¿Qué son los Topkins? En esta, estos no llegan a mi. Me hubiera encantado que hubieran traído. Pero ahora sí que no. Ok. O sea, lo vas armando el... El Shopkins y los Topkins. No es la serie de los... De la fiesta. Ok. Es que son tantas cosas las variantes. Aquí tenemos los Mini Mixi Cubes. Si tienes líneas que no llegaron a México o fueron muy fugaces. O sea, tenemos de aquí de Kitty. Y esas las juntabas también con el álbum de Pan. Aquí tenemos... Esto sí es para... Si es de... Encuentra A. Aquí tenemos... Encuentra A. Tokidoki. A Donutella. Estos cuadritos de Shopkins Que belleza En serio es Encuentra tal personaje Los Pushis No, 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 está Está increíble Muchas gracias chicas por Dejarnos ver toda su colección Y algo cabe destacar Este es el cuarto uno Sí, primero Este me ayudó dos años y medio Pero de que se puede, se puede Echándole ganas Tiempos libres dedicados a tu objetivo Acabar bien el cuarto Y pues primero Me faltan dos más Son de muñecas Monster High, Bratz, My Seed Cosas más de Playmobil De Mickey, de Mickey Otros rimel Y demás cositas que por ahí van saliendo Cosas kawaii Y sabemos que eso Siempre, siempre hay cosas nuevas ¿Quieres participar en la maquinita? Ah, vamos a jugar la maquinita Antes de irnos ¿Me ayudas caro? Porque si no Vamos a jugar A ver, vamos a ver si se puede Yo no sirvo para estos juegos de feria Pero bueno, muchas gracias Caro por dejarnos Ver las colecciones Tan hermosas que tienen las dos Desde Carlita, que Carlita ya se puso a jugar Levanta la mano Carlita que ya anda ahí atrás Jugando Y eso te invita, ¿no? Te invita a todo el cuarto Te invita a todos los detalles Pues ya lo saben, Juanmigo, si quieren que vayamos a ver Su colección como lo hizo Caro Manden un correo y aquí estaremos con todos ustedes Para apreciar cosas tan bellas Que nos encantan Créanme que ya me puedo quedar tres días aquí Viendo y jugando Sí, créelo que sí Muchas gracias Caro, muchas gracias Carlita Y nos vemos a la próxima con más de Juegos, Juguetes y Coleccionables